bienvenido mi gente mi gente a otro vídeo más bueno mi gente ya no quiero molestar más no quiero molestar ya me he cansado de hablar y lo peor es que no sé bueno mi gente lo voy a dejar con las imágenes de los dos lotes nuevos que saqué hoy y bueno gente nos voy a dejar un vídeo que voy a estar jugando con mi pareja como siempre que mi fiel acompañante que me acompaña en cada en cada vídeo bueno gente espero que estén muy bien muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches si no nos vemos si no subo ningún vídeo más bueno gente espero que se estén cuidando y saluditos a todos hasta luego ahora sí viene lo chido bueno mi gente acá estamos ya para probar el arma vamos a ver qué onda hará empezó vamos a empezar vamos a esperar que empiece vamos a esperar que empiece loco vamos loco giles uy vamos a probar el arma papá si para eso vinimos hoy mira mi esposa bella y está dale amor dale que tenemos ganas por acá siempre viene alguno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no hay nadie acá escucho paso si jaja se lo saqué a mi esposa vamos sigamos 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 si no esta noche me voy a manosear 2-3 papá 2-3 acá hay uno nunca falle el amborghini vamos 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 el respawn de ello si acá hay uno esta andando de lo lindo no veo nadie no veo nadie no veo nadie si 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 el compañero es un animal compañero pura sangre ole donde estará que ya se termina jaja bueno gente quiero aclarar que que es que no es ranca obviamente porque no puedo invitar a mi pareja sino mi fiel acompañante mi bella mi bella igual de todas maneras para probar el arma aunque yo soy manco con todas no pero bueno vamos a ver si acá pasa uno no nunca mato nunca mato a nadie con esto a ver por acá responde yo si uno está bien el otro segundo como palomitas cayeron nadie más no quiere aparecer nadie más vamos por el otro lado ahí están agarrándose vamos Lamborghini nunca me fallas tu asomate 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 me cagones no se quieren asomar chancletazo que lo voy a pegar ah no que onda loco pero ay si no lo vi no se lo robe dale eso me pasa por no tirar adelante toma con la chancleta no no que tenes que cantar victoria Alan Alan chau vos también me hiciste calentar a ver loco yes yes es que a veces me tengo que concentrar mucho oh mi esposa me está ayudando ah ese me mata ahí hay otro listo se hundó tercero listo al amor dale ayuda mi amor mata ay lo mató mi bebé vamos a sacarle esto vamos al segundo chancletazo papá en la cola otro no no viene nadie mas vamos a respawn dale no dale no dale no no ahi estaban todos ahi loco en la boca del lobo que metí también vamos a tirar esto de acá bueno gente el arma por ahora está está bastante bueno y usted que la saben usar toma 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 usted que la saben usar mejor que yo me imagino que la vayan mucho mejor no no ni si guí no no Gracias por ver el video.